Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Dios me los bendiga, recuerden que su canal Winter ABC siempre está para servirles, hoy les traigo una noticia de verdad que mejor dicho que me alegra por los campesinos, la verdad porque recuerden que allá es donde se cultiva todos los alimentos donde vienen después a parar a la ciudad, entonces muchos muchos abrazos y saludos por esos campesinos, la verdad me gusta el campo y siempre lo he recalcado lo diré siempre, me encanta el campo y espero algún día venir cerca al campo, bueno que no sea tan tanto en la ciudad, entonces esta noticia es mega importante porque 4.000 títulos de propiedad se entregarán en 17 departamentos, anunciaron ayer 11 de mayo, aquí queda muy claro que cómo ingresar el paso a paso, ya les voy a explicar cómo confirmar y descargar su título, mejor dicho título legal de su predio aquí dice que la directora de la agencia nacional de tierras Miriam Martínez indicó que a partir de hoy, o sea a partir del 11 de mayo, o sea de ayer, ya estamos a 12, recibirán un mensaje de texto y que todos en su totalidad recibirán contactos vía telefónica para asegurar pues que queden informados, o sea que descarguen su título, ya les voy a enseñar cómo es quiero que veamos, o sea esto de verdad que tener el título es importantísimo porque siempre lo han esperado durante tanto tiempo, se están esperando ese título y voy a ver que escuche pues la noticia del presidente vamos a hacer la entrega de más de 4.000 títulos de propiedad en 17 departamentos del país, beneficiando a miles de familias para que reciban su título, aún en el marco del aislamiento preventivo obligatorio estamos haciendo este ejercicio que llega a la distribución de más de 9.000 hectáreas bueno, ahí está, el presidente lo anunció hace 13 horas, agencia de tierras y aquí están el paso a paso de cómo consultar yo les voy a dejar los dedos que ustedes pueden llamar, pero aquí he seguido los pasos y he llegado a la agencia nacional de tierras pero quiero que lo escuchen para que se den cuenta y vamos a hacer el paso a paso, listo para que aprendan cómo consultar su título, cómo descargar su título, porque si no lo saben, aquí lo va a aprender detalles rurales, sigue estas instrucciones para descargar tu título, primero ingresa a la página web www.agenciadetierras.gov.co bueno, vamos a ingresar, www.agenciadetierras.gov.co es un link oficial del gobierno bueno, entramos ahí para descargar el título las 4.000 familias rurales, por favor yo sé que más de una pues no sabe, así que si usted tiene un familiar que tenga, que esté esperando ese título y que esté beneficiario pues para que lo descargue y lo guarde como oro entonces ya saben, aquí seguimos las indicaciones vamos a hacer clic, hacer clic sobre el banner dice que hace sobre el banner vamos a ver, yo ya lo hice volvamos a mirar acá esperemos que abra perfecto, aquí está vamos llegando entrega de títulos segundo, haz clic en el botón descargar certificados ahí está, entonces cerramos aquí, descargar certificados vamos a ver, démosle clic y yo estaba enseñando y aquí está, mire ingrese su número de cédula vamos a agregar cualquier número de cédula pues para probar cómo es eso no es que sea beneficiario sino que estoy probando y ahí le va a votar como esta cédula pues no tiene de igual manera usted puede consultar los que están esperando el título de la propiedad de su terreno o sea, ahí lo está diciendo directamente aquí para que descargue de manera virtual lo puede descargar yo le voy a dejar este link en la descripción para que descargue su título de propiedad de manera virtual yo sé que los campesinos la gente de las personas del campo que tanto queremos porque gracias a ellos y sus cultivos le mando un abrazo gigante de parte del canal virtual a veces muchas veces no lo sabe y no o aún no le han informado entonces por favor si tiene un familiar un amigo un pariente que está esperando de pronto le haya salido el título porque son 17 departamentos pues por favor infórmene dígale venga familiar coloque su cédula aquí para ver si aparece su título ahí listo si aparece su título pues lo descargue y lo guarda para que lo tenga miren y se abrirá una ventana tercero es esta ventana miren si ve que exactamente son fuentes oficiales digita tu número de cédula dale clic en el recuadro no soy un robot y finalmente clic en buscar si tu respuesta es exitosa te aparecerá la palabra título dale clic y descarga los documentos felicitaciones eres uno de los 4 mil nuevos propietarios en el país entonces ahí está miren descarguen su título por favor informen compartan el video si no saben en la descripción de este video les voy a dejar los links para que ustedes consulten los campesinos recuerden que son títulos de propiedades rurales porque es que aquí hablan muy claramente que son toda la gente campesina para que pronto no se vaya miren población rural listo entonces por favor ya saben de verdad que esto me da alegría y que de manera virtual sin tanto complique les entreguen su título entonces ya saben consulten para ver si les aparece ahí su título Dios me los bendiga y espero esos campesinos un abrazo gigante y gracias por esa labor tan hermosa que hacen Dios me los bendiga a todos Dios Dios me los bendiga Dios me los bendiga